Bienvenidos amados hermanos a las notas de la hermana Elena de Juay para complementar el estudio de la lección número 11. Sábado 7 de marzo de la batalla a la victoria. Tomad toda la armadura de Dios. Efesios 6.13. Haced de la palabra vuestra guía. Toda la armadura que se os proporciona en las escrituras está a vuestra disposición. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Sólo cuando se vean a la luz de la eternidad las providencias de Dios, comprenderemos lo que debemos al cuidado de los ángeles. Los seres celestiales han desempeñado una parte activa en los asuntos de los hombres. Han aparecido con ropas tan brillantes como el relámpago. Se han presentado como hombres bajo la apariencia de viajeros. Aunque los gobernantes de este mundo lo ignoren, a menudo los ángeles han hablado en sus concilios. Han desbaratado propósitos y detenido males que hubiesen causado oprobio y sufrimiento a los hijos de Dios. Todo redimido comprenderá la obra de los ángeles en su propia vida. Qué sensación le producirá conversar con el ángel que fue su guardián desde el primer momento, que vigiló sus pasos y cubrió su cabeza en el día de peligro. Que estuvo con él en el valle de la sombra de muerte. Que señaló su lugar de descanso. Que fue el primero en saludarlo en la mañana de la resurrección. Y conocer por medio de él la historia de la intervención divina en la vida individual. De la cooperación celestial en toda obra en favor de la humanidad. La educación. Página 304 y 305. Domingo, 8 de marzo. Incansables en su oposición. Los samaritanos debilitaban las manos del pueblo de Judá. Y los arredraban de edificar. Cohecharon además contra ellos, consejeros, para disipar su consejo, todo el tiempo de Ciro rey de Persia. Y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Esdras 4, 4 y 5. Mediante informes mentirosos, despertaron sospechas en espíritus que con facilidad se dejaban llevar a sospechar. Mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de Medo Persia, para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por intermedio del profeta Daniel, se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Profetas y Reyes, Página 418. Nuestros testimonios deben cobrar mayor intensidad, y debemos aferrarnos con más firmeza a Dios. No puedo dejar de orar a la una, a las dos, y a las tres de la madrugada, para que el Señor obre en los corazones de su pueblo. Pienso en todos los seres celestiales que están interesados en la obra que se lleva a cabo en la tierra. Los ángeles ministradores esperan junto al trono, para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Mensajes Selectos, Tomo 2, Página 432 y 433. El abatimiento es pecaminoso e irracional. Dios puede y quiere dar más abundantemente a sus siervos, la fuerza que necesitan para las pruebas, los planes de los enemigos de su obra pueden parecer bien trazados y firmemente asentados, pero Dios puede anular los más enérgicos de ellos, y lo hace como y cuando quiere, a saber, cuando ve que la fe de sus siervos ha sido suficientemente probada. En los días más sombríos, cuando en apariencia hay más peligro, no temáis, tened fe en Dios. Él conoce vuestra necesidad. Tiene toda potestad. Su compasión y amor infinitos son incansables. No temáis que deje de cumplir su promesa. Él es la verdad eterna. Nunca cambiará el pacto que hizo con los que le aman, y otorgará a sus fieles siervos la medida de eficiencia que su necesidad exige. El apóstol Pablo atestiguó, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Segunda de Corintios 12.9. Profetas y Reyes. Páginas 120 y 121. Lección para el día lunes, 9 de marzo. Una visión del príncipe. Las grandes verdades reveladas por la palabra del Redentor están destinadas a aquellos que investigan la verdad para encontrar los tesoros escondidos. Daniel era un hombre de edad. Su vida había transcurrido entre las fascinaciones de una corte pagana, y su mente estaba fatigada con los asuntos de un gran imperio. Sin embargo, él se aparta de todas estas cosas para afligir su alma delante de Dios, y buscar un conocimiento de los propósitos del Altísimo. Y en respuesta a sus súplicas, se le envía luz de las cortes del cielo, destinada a aquellos que vivieran en los días finales. ¿Con qué fervor, pues, deberíamos buscar a Dios, a fin de que él nos abra nuestro entendimiento, para comprender las verdades que nos fueron traídas del cielo? La edificación del carácter, páginas 47 y 48. Nada puede suceder en parte alguna del universo, sin que lo sepa aquel que es omnipresente. Ni un solo suceso de la vida humana es desconocido para nuestro Hacedor. Mientras que Satanás trama constantemente el mal, el Señor nuestro Dios lo rige todo, de modo que nada dañe a sus hijos obedientes y confiados. ¿Qué lecciones de humildad y fe? Podemos aprender cuando investigamos el proceder de Dios con sus criaturas. El Señor solo puede hacer poco por los hijos de los hombres, porque están llenos de orgullo y vanagloria. Exaltan el yo, magnificando su propia fuerza, conocimiento y sabiduría. Es necesario que Dios desfraude sus esperanzas y frustre sus planes, para que puedan aprender a confiar únicamente en Él. Todas nuestras facultades proceden de Dios. No podemos hacer nada fuera de la fortaleza que Él nos ha dado. Él quiere que lo convirtamos en nuestro protector y guía en todos los deberes y asuntos de la vida. Comentarios de Elena de Juay. En el comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 3, página 1159. El conflicto entre el bien y el mal prosigue día tras día. Los que han tenido muchas oportunidades y ventajas, ¿por qué no comprenden la intensidad de esta obra? En cuanto a esto, debieran ser inteligentes. Dios es el gobernante. Mediante su poder supremo, reprime y domina a los poderosos de la tierra. Mediante sus agentes, lleva a cabo la obra que fue ordenada antes de la fundación del mundo. La oración, página 255. Martes, 10 de marzo. El profeta Daniel fue ejemplo de verdadera santificación. Llenó su larga vida del noble servicio que rindió a su maestro. Era un hombre muy amado en el cielo. Daniel 10.11. Sin embargo, en lugar de prevalecerse de su pureza y santidad, este profeta tan honrado de Dios se identificó con los mayores pecadores de Israel cuando intercedió cerca de Dios en favor de su pueblo. No derramamos nuestros ruegos ante tu rostro a causa de nuestras justicias, sino a causa de tus grandes compasiones. Hemos pecado. Hemos obrado impiamente. Daniel 9, 18, 15 y 20. No puede haber glorificación de sí mismo, ni arrogantes pretensiones de estar libres de pecado por parte de los que andan a la sombra de la cruz del Calvario. Harta cuenta se dan de que fueron sus pecados los que causaron la agonía del Hijo de Dios y destrozaron su corazón. Y este pensamiento les inspira profunda humildad. Los que viven más cerca de Jesús son también los que mejor ven la fragilidad y la culpabilidad de la humanidad. Y su sola esperanza se cifra en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Maranata, el Señor viene, página 233. Cuando el ángel estaba por desarrollar delante de Daniel las sumamente interesantes profecías que se registrarían para nosotros, que somos testigos de su cumplimiento, el ángel dijo, esfuérzate y aliéntate. Nosotros estamos por recibir la misma gloria que le fue revelada a Daniel, porque ella es para el pueblo de Dios en estos últimos días, a fin de que puedan dar a la trompeta un sonido certero. Mensajes Selectos, tomo 3, página 446. Y sólo yo, Daniel, vi aquella visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Daniel 10, 7 y 8. Todos los que están verdaderamente santificados, tendrán una experiencia similar. Cuanto más claras sus concepciones de la grandeza, la gloria y la perfección de Cristo, más vívidamente verán su propia debilidad e imperfección. No tendrán ninguna disposición a alardear de un carácter impecable. Lo que parecía correcto y amable en ellos, en contraste con la pureza y la gloria de Cristo, aparecerá solamente como indigno y corruptible. Tan grande era la gloria divina, revelada a Daniel, que él no la pudo soportar. Entonces, el mensajero del cielo, veló la refulgencia de su rostro, y apareció al profeta con semejanza de hijo de hombre. Por medio de su poder divino, fortaleció a este hombre de integridad y de fe, para escuchar el mensaje enviado a él de parte de Dios. Cuando los hombres se hallan separados de Dios, y tienen conceptos muy vagos de Cristo, entonces dicen, yo soy sin pecado, estoy santificado. Matutina reflejemos a Jesús, página 90. Miércoles 11 de marzo. Un gran conflicto. Me siento impulsada, dice la hermana de Juay, a exhortar a las iglesias a despertar del sueño. Debemos luchar contra adversarios invisibles y sobrenaturales. Hemos de ponernos toda la armadura de Dios, a fin de que podamos estar preparados para las batallas que tendremos que pelear diariamente. Exhorto a quienes han recibido luz y conocimiento, a orar más fervientemente, y a acudir al socorro de Jehová. Al socorro de Jehová contra los fuertes. 3. Jueces 5.23. ¿Quiénes son estos fuertes enemigos? Son los poderes que en los días de Daniel trataron de impedir que los mensajeros celestiales convencieran al rey de Persia acerca de la obra que tenía que hacer. Nuestra obra de proclamar la segunda venida de Cristo es similar a la de Juan el Bautista, el precursor de Cristo en su primera venida. Hemos de proclamar al mundo el mensaje, cercano está el día grande de Jehová. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Sofonías 1.14. Amós 4.12. Hemos de hacer mucho más de lo que ya hicimos. Matutina reflejemos a Jesús. Página 193. Hay lugar en la obra de Dios para todos los que sean llenos con el espíritu de sacrificio propio. Tenemos una solemne tarea delante de nosotros. Dios está llamando a hombres y mujeres que estén dispuestos a experimentar angustia de alma, que estén consagrados a su obra. Necesitamos hombres que tengan una sólida experiencia en las cosas del Señor, que cuando encuentren dificultades se tomen firmemente de la obra diciendo, no fracasaremos ni nos desanimaremos. Queremos hombres que fortalezcan y edifiquen la obra, no que derriben o busquen destruir lo que otros están tratando de hacer. Necesitamos hombres y mujeres con los cuales Dios pueda obrar. Queremos obreros que no estén impregnados de egoísmo, que no sean autosuficientes. Oh, cuántos que están absorbidos por las pequeñas cosas de la vida podrían hacer una noble obra, con abnegación y sacrificio propio. Ellos hacen un mundo de un átomo, y un átomo de un mundo, han llegado a ser torrentes secos, porque no imparten a otros el agua de la vida. Matutina reflejemos a Jesús. Página 193. Jueves 12 de marzo. Un príncipe victorioso. Miguel y los ángeles que sepultaron a Moisés, descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo, y lo resucitaron para llevarlo al cielo. Cuando Cristo y los ángeles se aproximaron a la tumba, Satanás y sus ángeles aparecieron junto a ella, y montaron guardia en torno del cuerpo de Moisés, para que no fuera retirado de allí. Al acercarse Cristo y sus ángeles, Satanás resistió ese avance, pero fue obligado a retroceder por la gloria y el poder de Cristo y sus ángeles. El adversario reclamó el cuerpo de Moisés por causa de esa única transgresión. Pero Cristo, mansamente, recurrió a su Padre al decir, el Señor te reprenda. Judas 9. Cristo dijo a Satanás que sabía que Moisés se había arrepentido humildemente de ese único error, que no había más manchas en su carácter y que su nombre permanecía en los libros del cielo sin mácula alguna. Entonces el Señor resucitó el cuerpo de Moisés, que el diablo había reclamado. La historia de la redención, páginas 177 y 178. Puesto que toda la economía ritual simbolizaba a Cristo, no tenía valor sin Él. Cuando los judíos sellaron su decisión de rechazar a Cristo, entregándole a la muerte, rechazaron todo lo que daba significado al templo y sus ceremonias. Su carácter sagrado desapareció. Quedó condenado a la destrucción. Desde ese día, los sacrificios rituales y las ceremonias relacionadas con ellos dejaron de tener significado. Como la ofrenda de Caín, no expresaban fe en el Salvador. Al dar muerte a Cristo, los judíos destruyeron virtualmente su templo. Cuando Cristo fue crucificado, el velo interior del templo se rasgó en dos, de alto a abajo, indicando que el gran sacrificio final había sido hecho y que el sistema de los sacrificios rituales había terminado para siempre. A la muerte del Salvador, las potencias de las tinieblas parecieron prevalecer, y se regocijaron de su victoria. Pero del sepulcro abierto de José, Jesús salió vencedor. Despojando los principados y las potestades, los sacó a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2.15. En virtud de su muerte y resurrección, pasó a ser ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. Hebreos 8.2. Deseado de todas las gentes, páginas 137 y 138. El plan de Dios, ideado para la salvación del hombre, disponía que Cristo conociera el hambre y la pobreza, y cada aspecto de la experiencia del hombre. Resistió a la tentación mediante el poder que puede tener el hombre. Se aferró del trono de Dios, y no hay un hombre o mujer que no pueda tener acceso a la misma ayuda mediante la fe en Dios. El hombre puede llegar a ser participante de la naturaleza divina. No vive una sola alma que no pueda pedir la ayuda del cielo en la tentación y la prueba. Cristo vino para revelar la fuente de su poder, a fin de que el hombre nunca necesitara depender de sus capacidades humanas desvalidas. Los que desean vencer, deben esforzar al máximo cada facultad de su ser. Deben angustiarse sobre sus rodillas ante Dios en procura del poder divino. Cristo vino para ser nuestro ejemplo y para hacernos saber que podemos ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia, Satanás no ganó la victoria sobre Cristo. No oyó con su pie el alma del Redentor. No tocó la cabeza, aunque lastimó el talón. Con su propio ejemplo, Cristo puso en evidencia que el hombre puede mantenerse íntegro. Los hombres pueden tener un poder para resistir el mal. Un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden vencer. Un poder que los colocará donde puedan llegar ser vencedores como Cristo venció. La divinidad y la humanidad pueden combinarse en ellos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 478 y 479. Mensajes Están viendo el video de la Cámara 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 de la Cámara.